Hola que tal amigas sean muy bienvenidas en esta ocasión vamos a trabajar esta blusita es muy caladita por lo tanto lo trabajan muy rápido y se hace muy fácil se empieza por el cuello es un cuello cuadradito como se pueden dar cuenta manguita corta y voy a explicarles como vamos a empezar a trabajar esta blusa lo vamos a trabajar con múltiplos de 10 múltiplos de 10 cadenitas esta yo la empecé con 160 cadenas con este número de cadenitas puede servir para todas las tallas lo único que van a ir haciendo es darle más vuelta en la parte de acá para alcanzar el tamaño del cuerpo de su blusa y sus mangas aquí lo único importante es ver cómo vamos a distribuir nuestras cadenitas en las mangas frente en este caso aquí lo que es mi manga de 30 cadenas 30 ya llevo 60 y lo que es en la parte de enfrente y espalda a como de 50 cadenitas ahí a complete los 160 cadenitas ahora si quieren que que les quede un poquito más amplio lo que es la manga si tienen los brazos gorditos entonces en lo que es la parte de los hombros pueden acomodar 40 40 40 y 40 les quedaría no un poquito rectangular el cuello sino perfectamente cuadradito ok ahora si lo van a trabajar con un material delgadito pueden ocupar hasta 180 cadenas igual lo único que van a hacer es distribuir sus números de cadenitas en el cuello un ejemplo aquí pueden usar 60 60 lo que es frente y espalda tenemos 120 y aquí 30 30 o bien ocupar 50 50 50 llevamos 100 40 40 tenemos 180 esto es lo único que vamos a hacer para sacar nuestras tallas aquí les estoy dando yo este opciones ejemplos únicamente ustedes lo que van a hacer es distribuir sus números de cadenitas que se vayan probando en el cuello que no les quede tan cerrado ni muy abierto ahora bien al empezar con sus cadenitas si ya una vez que tengan claro el número de cadenas que van a poner tanto en los hombros frente y espalda supongamos que ocuparon estos que van a usar este número de cadenitas empiecen trabajando en la parte del hombro con las cadenas llegando a 40 cadenas pónganle un separador para que no se confundan y este ocupen más puntos quitándoles lo que sería una parte del frente o espalda lo más recomendable es de que ya teniendo el número de cadenas para la parte de un hombro pónganle un separador empezamos de nuevo del 1 al 50 otro separador para ir identificando nuestras esquinitas ok es una recomendación nada más para que no se confundan ahora bien yo trabajé con este material no recomienda qué número de gancho se debe de usar pero yo trabajé con el número 3 si bien que de repente cambio de gancho es porque no me sentí bien cómoda trabajando con este y terminé trabajando con este gancho pero es el mismo número número 3 no se ve bien no sé por qué pero pueden trabajar con el material que ustedes tengan en la mano no hay ningún problema bien entonces creo que no se me olvida nada y vamos a empezar a trabajar con nuestra blusita vamos a empezar trabajando con nuestras cadenitas hacemos una cadenita jalamos esto no cuenta hasta tener la cantidad de cadenas que vayamos a ocupar ya que tengamos el número de cadenitas vamos a cerrar con un punto deslizado y cerramos de esta manera vamos a empezar con la primera vuelta voy a subir con 1 2 3 cadenas ya sería nuestro primer punto alto ok y en el mismo punto hacemos en total 5 puntos altos tengo 2 tengo 2 3 4 4 5 disculpen los gritos de los vecinos bien teniendo estos 5 puntos altos hacemos 1 2 3 cadenas lazamos dejamos 1 2 3 cadenas en la cadena número 4 hacemos un punto alto sin terminar saco 1 saco 1 saco 2 saco 1 saco 2 lazamos en el siguiente punto otro punto alto sin terminar lazada en el que sigue en total debemos de tener 3 puntos altos sin terminar ya teniendo este número de lazadas en nuestro ganchito cerramos cerramos nos quedan de esta manera repetimos 1 2 3 cadenas lazada dejamos 1 2 3 en la cadena número 4 tejemos 3 puntos altos tejemos 3 puntos altos en esta ocasión los puntos altos van completos y en un solo punto van a ir esos 3 puntos altos así estoy tratando de ir lo más despacio posible porque muchas amiguitas me dicen que voy muy rápido y yo siento yo siento que voy bien pero no sé según yo ahorita voy despacio aquí seguimos con 1 2 3 cadenitas lazada y repetimos este lo que trabajamos los 3 puntos altos incompletos en la primera segunda tercera y cuarta cadenita siempre vamos a dejar este ese número de cadenitas entre el grupo y grupo de puntos altos ok ahí está ya repetí esta parte ahora vamos con este 1 2 3 cadenas y siempre van a ir separadas de 3 cadenitas saltamos 3 cadenas y en la 4 hacemos los 3 puntos altos en el mismo punto en el mismo punto está súper fácil amiguitas ahí está continuamos 1 2 3 cadenas 1 2 3 4 4 4 ahora aquí me toca los puntos altos incompletos 1 en cada cadenita ahí está bien bien ahora en la parte de mis hombros deje 30 cadenitas entonces así como empezamos acá los puntos altos cerrados juntos así debemos de terminar para la parte de mis hombros deje 30 cadenitas aquí ya voy ocupando las 30 cadenitas así si se dan cuenta así como empece así así estoy terminando aquí ya tengo una parte de mi hombro este es de un lado ahora vamos a trabajar la siguiente esquina para trabajar cada lado tanto como en los hombros frente y espalda estos puntos nos debe de quedar en números impares si se dan cuenta aquí tengo 1 2 3 4 5 es un número impar por lo mismo que así como empezamos así se debe de terminar antes de trabajar con la siguiente esquina ok espero no confundirlas ahí ahora aquí vamos a seguir con 1 2 3 cadenas lanzamos dejamos 1 2 3 en la cadenita número 4 trabajamos los siguientes 5 puntos altos así como hicimos aquí al principio aquí sería nuestra segunda esquina 1 2 2 3 3 4 4 y 5 5 1 2 2 3 cadenas vamos a repetir esta parte los puntos altos viendo para abajo o sea los puntos altos incompletos que cerramos juntos dejamos 1 2 3 en la cadenita número 4 trabajamos con nuestros puntos altos incompletos 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 7 7 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 12 12 14 12 12 11 12 12 12 12 12 Entonces avanzo hasta tener nueve grupitos. Bien amigas, aquí están mis nueve grupitos, tal cual como empecé estos puntos altos cerrados juntos, así tengo al final. Ok, este sería una parte, ya sea del frente o espalda, sería lo mismo. Ahora voy a trabajar con mi esquina número 3. Igual aquí ponemos 1, 2, 3 cadenas, en la cadena número 4, 1, 2, 3, 4, tejemos los 5 puntos altos. 3, 4, 5. Ahora voy con otra parte del hombro, aquí tengo 1, entonces los mismos, la misma cantidad de grupos que tengo aquí exactamente me va a quedar de este lado. Aquí tengo 5, entonces igual acá me van a quedar 5. 5, 3 cadenas, 1, 2, 3, en la cadena número 4, tejemos los 3 puntos altos incompletos, 1 en cada cadenita. Así, y después seguimos con 3 cadenas y 3 puntos altos en un solo punto. Posteriormente trabajamos con la siguiente esquina y por último trabajamos con la parte de la espalda, teniendo 9 grupos o en dado caso que hayan dejado 40 cadenas, 7 grupos. Ok, espero no confundirlos con esta vuelta número 1, voy a terminar y regreso. Y aquí vamos a cerrar de esta manera. Después de haber trabajado con las últimas 3 cadenitas, metemos el gancho abrazando totalmente esta línea de cadenitas o el primer punto alto, para trabajar puntos altos en relieve, así, me cuesta un poco, y hacer un deslizado de esta manera. Ahí quedó. Subimos con 3 cadenas, sería nuestro primer punto alto, lazada, en el que sigue igual tomamos, de esta manera, lazamos el que sigue, tenemos nuestros 3 puntos altos en relieve por delante. Hacemos 1, 2, 3 cadenas, lazada, y volvemos a tomar este punto alto del medio, es decir que ahí tomamos 2 veces. 3, así, lazamos, y los siguientes 2 hacemos exactamente igual. Así nos debe de quedar en las esquinas, 3 puntos altos en relieve, 3 cadenas, 3 puntos altos. Ahora seguimos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas, lazamos, dejamos este, y sobre este punto alto, tejemos 1 punto alto en cada uno. Igual nos van a quedar 3 puntos altos. Así, 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 perdón, le pegué a la cámara. Repetimos 7 cadenas, y volvemos a tejer puntos altos en cada punto alto de la vuelta anterior. Esta segunda vuelta está súper fácil. Así va. Y hemos llegado a la siguiente esquina. Esta es una parte de mi hombro, son pocos motivos que trabajamos ahí. 7 cadenas. Y repetimos nuestros puntos altos en relieve. Saltamos estos puntos altos que cerramos juntos. Tengo el primer punto alto en relieve, el segundo, y el tercero. Tengo ya mi segunda esquina. Tengo mi hombro, 3 cadenas. Tengo el primer punto alto en relieve, el segundo, y el tercero. Tengo ya mi segunda esquina, ahora vamos con lo que sigue, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas y punto alto sobre este punto alto. Solo eso vamos a ir trabajando, 7 cadenas, 3 puntos altos, 7 cadenas, 3 puntos altos, saltando estos puntos altos que cerramos juntos en la primera vuelta. Ok, no se les olvide formar las esquinitas en relieve. Cerramos esta vuelta igual que la vuelta anterior, abrazamos este, metemos el gancho en la parte de atrás y hacemos un deslizado. Bien, ahora subimos con 1, 2, 3 cadenas, lazamos, punto alto en relieve en el que sigue, pero lo hacemos sin terminar. Saco 1, saco 2, lazamos en el que sigue, saco 1, saco 2. Ya teniendo estos 3 puntos altos, cerramos de esta manera. Continuamos, 1, 2, 3 cadenas, lazamos en la cadenita del medio, es decir, en la segunda cadena, ahí vamos a trabajar 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, ahí está, 1, 2, 3 cadenas y repetimos los 3 puntos altos sin terminar en puntos altos en relieve. Abrazando así nuestros puntos altos de la vuelta anterior. Y cerramos todo junto. Así tiene que quedar nuestra esquinita. Bien, continuamos haciendo 1, 2, 3 cadenas. De esta manera, lazamos y en la primera, segunda, tercera y cadena número 4, hacemos 3 puntos altos. Tengo 1, 2, 3. Estamos repitiendo la vuelta número 1. 1, 2, 3 cadenas y aquí hacemos 3 puntos altos cerrando juntos. 1, 2, 3 cadenas y aquí hacemos 3 puntos altos, 1, 2, 3 cadenas y en la cadena número 4, repetimos los puntos altos, 3 puntos altos en la misma cadenita. 1, 2, 3 cadenas y aquí hacemos 3 puntos altos. Lo normal. Ya lo iba a hacer en relieve. Pero incompletos para cerrar todos juntos. Así y cerramos. Así vamos a ir repitiendo. Voy a trabajar este último grupo de puntos altos. 3 cadenas, en la cadena número 4 los 3 puntos altos, tengo 1, es muy repetitivo amigas, yo digo que es muy fácil, así, 3 cadenas y trabajamos los puntos altos en relieve que cerramos juntos, solo en las esquinitas trabajamos puntos altos en relieve, así y cerramos, 3 cadenas y en la cadenita del medio tejemos 5 puntos altos, tengo 2, 3, 4, 5, estamos empezando otra base para nuestra esquina, 3 cadenas y el último grupito de puntos altos incompletos en relieve, cerramos y vamos a repetir lo que trabajamos acá en cada uno de estos espacios y puntos altos, así es como tiene que quedar en esta vuelta número 3, vean, que bonito se va viendo nuestras esquinitas, vamos a cerrar esta vuelta pasando nuestro ganchito sobre estas lazaditas y hacemos un punto deslizado, vamos a empezar con la vuelta número 4, nos vamos a ir deslizando hasta llegar a este grupo de puntos altos, ya que estemos llegando al primer punto alto, abrazamos de esta manera para empezar con nuestros puntos altos en relieve, aquí vamos a repetir lo que es la vuelta número 2, subimos con 3 cadenas, lazada, otro punto alto en relieve por delante, tengo 2 y el tercero, 1, 2, 3 cadenas, abrazo el mismo punto donde ya trabajé un punto alto, tengo 1, el que sigue, tengo 2 y el tercero, así, 7 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7, saltamos este piquito que quedó y hacemos punto alto en cada punto alto, tengo 1, 2, 3, 7 cadenas y nuevamente punto alto en cada punto, en total 3 puntos altos, esto es lo único que vamos a repetir, prácticamente repetimos la vuelta número 2, que es esto, y trabajamos nuestras esquinitas de esta manera, está muy fácil, 7 cadenas y 3 puntos altos, 7 cadenas, hemos llegado a la siguiente esquina, por lo tanto hacemos los puntos altos en relieve, tengo el primero, el segundo, y el tercero, tengo el primero, el segundo, y el tercero, después de esto seguimos con 7 cadenas, 3 puntos altos, 7 cadenas, 3 puntos altos y así hasta terminar la vuelta y cerramos esta vuelta de esta manera para empezar con la vuelta que sigue vamos a empezar con la vuelta 1, 2, 3, 4, con la vuelta número 5 repitiendo la vuelta número 3 subimos con 3 cadenas lazamos, hacemos 1 punto alto incompleto lazamos, el siguiente tenemos 3 puntos altos incompletos y cerramos 1, 2, 3 cadenas en la cadenita del medio tejemos 5 puntos altos empezando nuevamente con la base de nuestra esquinita tengo 3, 4, 5 3 cadenas y repetimos nuestros puntos altos en relieve sin terminar tengo 2 y tengo 3 ahí está y cerramos nuevamente son como hojitas ya quedó cerrado bien ahora vamos con 3 cadenas y en la cadenita número 4 ya sea contando de aquí para acá o de aquí para allá es lo mismo tejemos los 3 puntos altos en el mismo punto ahí está 3 cadenas y en esta parte de puntos altos vamos a tejer puntos altos sin terminar tengo el primero tengo el primero el segundo y el tercero cerramos 3 cadenas y en la cadenita número 4 los 3 puntos altos en el mismo punto ahí está es prácticamente igual que la vuelta número 3 y después vamos a repetir esta vuelta y luego con lo mismo únicamente son 2 vueltas en sí lo que vamos a estar repitiendo y aquí toca hacer los puntos altos cerrados juntos así bien amigas yo creo que este quedó claro hasta aquí está muy fácil únicamente es ir repitiendo y trabajando puntos en relieve en nuestras esquinitas así está este es mi cuello y mis esquinitas y a partir de aquí vamos a seguir trabajando de la misma manera hasta tener la altura necesaria de nuestro escote hasta la sisa para que ya separemos las mangas dejando frente y espalda bien amigas voy a avanzar al momento de separar mis mangas regreso para explicar bien amigas aquí tengo mi avance tengo en total 13 vueltas y en realidad ya me queda bien de aquí hasta la sisa entonces ya voy a separar mis mangas tengo ya lo que es el ancho del cuerpo de mi blusa y el contorno de la manga ya me queda perfecto ya me lo probé este y aquí ya voy a separar mangas pero habrán amiguitas que necesitan darle más vueltas para alcanzar su altura de la sisa y lo que es el contorno del cuerpo la separación de mangas este va a ser exactamente igual voy a cerrar esta vuelta donde trabaje puntos altos 7 cadenas aquí es donde cierro entonces en la siguiente vuelta ya va a ser parte del cuerpo de nuestra blusa para lo que es la separación de mangas van a trabajar exactamente igual en lo que es la secuencia de vueltas aquí voy a cerrar de la manera en que hemos estado cerrando vueltas para trabajar nuestros puntos en relieve entonces al separar doblamos de esta manera esta va a ser mi manga el cuerpo de mi blusa y mi otra manga ahora aquí vamos a empezar lo que es la siguiente vuelta esta vuelta que vamos a empezar correspondería este de 3 puntos altos y puntos altos cerrados juntos ok aquí todavía voy a trabajar con puntos altos en relieve para cerrar lo que es esta parte que va en nuestras esquinitas así ahora voy a trabajar 1 2 3 cadenitas lazo aquí en lo que es son estas 3 cadenitas que dejamos entre este y este en la cadenita de en medio meto mi gancho del otro lado voy a tomar exactamente igual paso mi gancho sobre esas 2 líneas de cadenas y tejo un punto alto de esta de esta manera repito 1 2 3 cadenas ahora voy a girar tantito en estos puntos altos que nos quedaron ahí repetimos lo que son los 3 puntos altos juntos los puntos altos que cerramos juntos así y ahí quedó unido ya en la parte que va a quedar debajo de nuestro brazo ahora aquí repetimos 3 cadenas y con la secuencia que hemos estado trabajando en la cadenita número 4 hacemos los 3 puntos altos en el mismo espacio ok 3 cadenas y aquí hacemos los 3 puntos altos incompletos y cerramos todos juntos de esta manera ok esta es esta vuelta que estamos trabajando se podría decir que es la primera vuelta que ya quedaría en la falda o en el cuerpo de nuestra blusa es esta vuelta ok entonces en la vuelta que sigue que va a corresponder a los grupos de 3 puntos altos y 7 cadenitas justo en este punto alto ahí vamos a acomodar los 3 puntos altos igual que van a ir acá sería esta vuelta este espero que no se me confunda bueno lo importante es que separen las mangas de esta manera y así vamos a ir trabajando con esta secuencia aquí sigo con 3 cadenas y mis 3 puntos altos acá 3 cadenas y mis 3 puntos altos incompletos que cierro junto voy a continuar y cuando llegue al otro extremo de la manga regreso para repetir esta parte bien estoy llegando ya en este extremo hice mi grupo de 3 puntos altos continuo haciendo 3 cadenas y aquí tejemos todavía en punto alto en relieve los 3 puntos altos incompletos que cerramos juntos así esta parte es la que inicié de este lado ahí fue donde empezamos esta vuelta continuamos con 3 cadenas lazamos en la cadenita del medio tomando la otra parte igual en la cadena del medio pasamos el gancho jalamos y hacemos un punto alto ahí quedó cerrado repetimos 3 cadenas y aquí hacemos el punto alto en relieve y cerramos estos 3 puntos altos juntos seguimos con 3 cadenas en la cadenita número 4 tejemos 3 puntos altos en el mismo punto 3 punto cadenita y nuestros 3 puntos altos incompletos que cerramos juntos vamos vamos a seguir vamos a seguir llegar aquí y cerramos la vuelta cerramos esta vuelta con un punto deslizado y para empezar con la vuelta que sigue nos vamos a deslizar hasta llegar para este punto alto listo ahora vamos a subir con 3 cadenas y en el mismo punto tejemos 2 puntos altos más en total serían 3 aquí está en esta vuelta vamos a repetir esta vuelta de puntos altos y 7 cadenas entonces aquí trabajo 7 cadenas 1 2 3 4 5 6 7 en este siguiente grupo de puntos altos tejo 3 puntos altos 1 en cada punto alto ahí está 7 cadenas repetimos 3 puntos altos así de esta manera vamos a trabajar toda esta vuelta ya que hayamos terminado esta vuelta cerramos con un punto deslizado para la vuelta que sigue subimos con 3 cadenas lazamos y aquí tejemos nuestro punto alto incompleto y el que sigue igual cerramos juntos para trabajar con la secuencia de este lado la la única diferencia es que aquí pusimos solamente un punto alto pero la terminación es exactamente lo mismo para que no se me confundan ahí aquí vamos a seguir con 3 cadenitas en la cadenita número 4 trabajamos los 3 puntos altos así 3 cadenas y repetimos los puntos altos incompletos y cerramos así vamos a trabajar toda la vuelta a partir de ahí y repitiendo lo que es la vuelta 1 y 2 aquí estamos trabajando lo que es la base de este posteriormente los puntos altos y cerramos espero que lo puedan trabajar y darle el largo de su blusa bien amigas tengo lo que ya es el largo de mi blusa no lo quiero tan largo que quede de un buen tamaño nada más y terminé este con la secuencia de nuestra puntada en esta vuelta y después trabajé dos vueltas de puntos altos sin omitir ningún punto punto por punto fui haciendo un punto alto ahora ahora para rematar vamos a darle bueno voy a darle una vuelta de punto cangrejo vamos a trabajar juntas en esta última vuelta bien vamos a empezar aquí después de trabajar los puntos altos cerramos con un punto deslizado hago una cadenita y en el siguiente punto alto meto mi ganchito jalo hebra me quedan estos dos y hago como que hago un punto bajo ajustamos para que no queden muy flojitos en el siguiente punto alto repetimos jalamos en el siguiente jalamos en el que sigue de esta manera vamos a ir trabajando y nos va a quedar bien bonito el punto así estoy terminando esta vuelta de cangrejo de punto cangrejo vuelta de cangrejo ahora para cerrar esta vuelta vamos a meter nuestro gancho ahí donde empezamos jalamos hacemos una cadenita y ya podemos cortar nuestro hilo no olviden esconder muy bien la hebra en la parte de adentro y así queda el acabado final vean que bonito ahora vamonos rápidamente a trabajar nuestra manguita así es como se ve hasta ahora voy a darle unas vueltas muchas amiguitas les gusta dejar así nada más sin nada así como separan mangas así lo dejan y se ven muy bonitos pero yo siempre le doy este un acabado a mis lucitas unas vueltas citas más para que no estén muy cortas me voy a conectar acá hago un nudito para asegurar ahora vamos a subir con 1 2 3 cadenas la secuencia que sigue serían nuestros 3 puntos altos que cerramos juntos entonces este siguiente lo hago incompleto el que sigue igual y cerramos 1 2 3 cadenas en la cadena número 4 tejemos los 3 puntos altos en el mismo punto de esta manera respetando nuestra secuencia 3 cadenas y aquí trabajamos la última vuelta de puntos en relieve es esta parte de la de los 3 puntos altos que cerramos juntos tengo la primera la segunda tercera y cierro ahora voy a repetir 1 2 3 cadenas se acuerdan que para trabajar en la la parte baja de nuestra blusa pusimos un punto alto pues en ese mismo espacio ponemos un punto alto así 3 cadenas y llegamos ya del otro lado y trabajamos nuestros puntos altos en relieve los 3 puntos altos incompletos y cerramos juntos así y ahí ya quedó la parte de nuestra sisa justo debajo del brazo este es del cuerpo de la blusa y esta es la que va hacia la manga lo largo de la manga y después de esto continuamos con 3 cadenitas y en la cadenita número 4 los 3 puntos altos así 3 cadenas repetimos los 3 puntos altos que no terminamos y cerramos todo junto de esta manera así vamos a ir trabajando hasta terminar la vuelta y cerramos con punto con punto deslizado acá estoy terminando esta primera vuelta y cerramos con un punto deslizado así ahora ahora nos vamos a ir deslizando hasta llegar aquí donde están los 3 puntos altos para empezar la vuelta siguiente así subimos con 3 cadenas sería nuestro primer punto alto punto alto y punto alto tenemos 3 puntos altos en total seguimos con las 7 cadenas 3 4 5 6 7 y aquí donde trabajamos el punto alto ahí acomodamos los siguientes 3 puntos altos tal cual lo hicimos en la parte baja de nuestra blusa este y en la vuelta que sigue aquí vamos a trabajar los 3 puntos incompletos que cerramos juntos para respetar la secuencia de nuestra puntada seguimos con 3 4 5 6 7 cadenas y el siguiente punto alto 3 puntos altos perdón así vamos a trabajar aquí van a darle las vueltas que ustedes deseen en caso de que les haya quedado un poquito abierto lo que es la boca de su manga pueden usar un gancho más pequeño yo sigo usando el mismo gancho con esta vuelta que empezamos ya llevo dos vueltas voy a trabajar dos vueltas más de esto y posteriormente igual darle el terminado de dos vueltas de puros puntos altos y finalmente el punto cangrejo probablemente donde trabaje el punto alto use un gancho más pequeño pero de mientras voy a seguir con esto me voy a ir probando para ver si me queda amplio o no la boca de mi manga y así como trabajamos de este lado vamos a trabajar exactamente la otra manga para que nos queden parejitos avanzo y regreso para que trabajemos la parte de nuestro cuellito bien amigas aquí tengo mis manguitas terminadas en total únicamente le di uno dos tres vueltas con el motivo que hemos estado trabajando dos vueltas de puntos altos y al final el punto cangrejo ahora vamos a darle el terminado a nuestro cuellito yo únicamente le voy a dar unas dos o tres vueltas de puntos bajos si gustan pueden trabajarle medios puntos altos o puntos altos aquí ya es a gusto de cada quien entonces voy a hacer mi nudito voy a hacer el cuello con el mismo número de gancho con el que trabaje la blusa número tres bien el punto bajo lo vamos a trabajar en cada uno de nuestros puntos punto por punto hago una cadenita en el siguiente punto un punto bajo punto bajo en en este espacio un punto bajo un punto bajo si se acuerdan al principio dejamos tres cadenitas de espacio entonces en cada uno de estos espacios van a ir tres puntos bajos bien aquí es fácil identificar dónde está nuestra esquinita donde van la línea de que parecen hojitas es la esquina aquí está la cadenita donde partimos con los cinco puntos altos entonces aquí me falta una cadenita de espacio ahí pongo un punto bajo pero no lo termino así voy a omitir esta cadenita para seguir respetando la forma cuadrada del cuellito ok porque si hago punto bajo punto bajo y punto bajo me va a quedar como en forma redondo entonces no quiero que me quede así quiero respetar la forma cuadrada entonces ya hice el punto bajo aquí pero no lo terminé entonces dejo este me salto al siguiente espacio jalo ahora sí ya voy a hacer mi punto bajo en el que sigue un punto bajo un punto bajo y ya continuamos con nuestros puntos bajos punto por punto al llegar a la esquina si ven como queda al llegar a la esquina repetimos esto bien amigas estoy en la siguiente esquina aquí me falta un punto bajo por así decirlo entonces lo hago incompleto aquí está mi cadenita donde partimos estos puntos altos entonces me voy a saltar ahí en este siguiente punto y ya teniendo así ya hago mi punto bajo ok así vamos a ir haciendo en cada una de nuestras esquinitas para que nos quede esta forma cuadrada del cuellito estoy terminando la primera vuelta voy a cerrar con un punto deslizado subo con una cadenita para empezar la segunda vuelta en este punto hago mi punto bajo punto bajo punto bajo este que se ve aquí corresponde a nuestra esquinita donde hicimos el punto bajo usando estos dos puntos entonces este ese es la que vamos a ir respetando entonces aquí tengo uno un espacio o un punto donde todavía voy a trabajar en punto bajo entonces meto mi gancho saco dejo este espacio que corresponde a nuestra esquinita me salto al que sigue y hago mi punto bajo sigo teniendo la curvita de nuestra esquina y de esta manera vamos punto por punto nuevamente llegando a la siguiente esquina respetamos exactamente lo mismo avanzo y regreso para hacer una vez más en la siguiente esquina bien llegando a la siguiente esquina ubico el punto que sería este entonces esta es la que voy a trabajar ahí todavía voy a clavar mi ganchito jalo me salto este en el que sigue y hago mi punto bajo y así muy fácil vamos a ir trabajando nuestras esquinas para que nos queden así en forma cuadradita ok entonces así vamos a ir trabajando hasta terminar la vuelta ya si quieren hacerle una tercera vuelta entonces siguen respetando este es nuestra esquinita entonces aquí clavan su ganchito se saltan esto y aquí vuelven a clavar y hacen el punto bajo eso sería todo para trabajarle esta parte del cuello bien aquí ya cerré mi segunda vuelta y este poquitito fue lo que me quedó de 200 gramos de material casi nada bueno nada ya de hecho y vean la forma de como queda nuestro cuellito le falta vapor por eso no se distingue tan bien pero seguimos respetando la forma cuadradita ahí está si lo ubican bien bien amigas espero que les sirva que hagan sus blusitas y de antemano les agradezco por acompañarme gracias por dejarme su like y sobre todo por suscribirse muchísimas gracias cuídense mucho y nos vemos en un próximo videito chau